hola mis amigos de youtube como están todos soy otra vez TF Coyote F1 y esta vez les estoy trayendo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y este es muy especial porque es por mi cumpleaños por mi cumpleaños número 20 y elegí, así es mi marca favorita la marca Ferrari y se trata de el Ferrari de Formula 1 F2005 versión Shelby Power y bueno, dejo la cámara aquí y empecemos bueno, aquí lo tienen como pueden ver es de color rojo como siempre lo han sido desde su primer año de la Formula 1 los autos del equipo Ferrari de color rojo y además cabe decir que este auto fue con el que compitieron Michael Schumacher y Rubens Farriquelo que recordemos Rubens Farriquelo fue en el año 2005 su último año con Ferrari y además recordemos que Schumacher obtuvo desde obtuvo antes del año 2005 su último campeonato mundial de Formula 1 y además en el año 2005 año del que cual es de este auto el equipo Ferrari obtuvo su obtuvo el tercer lugar en el campeonato mundial de Formula 1 y además como pueden ver tiene muchos detalles como por ejemplo la trompa o sea el alerón delantero dice un número 1 el logo de Shell un logo de Vodafone Olympus la marca de de cámaras digitales japonesas también un logo de Bridgestone el logo pequeño de la Ferrari Fiat también hay unos logos de Vodafone de la marca o sea de la compañía de telecomunicaciones y unos logos también de de Shell y ahí pueden ver un ahí el logo del tradicional cabalino rampante de la Ferrari y hay un en esa aleta un logo de Bridgestone ahí pueden ver un logo de Ferrari o sea un logo de Shell un logo de Vodafone un logo de Fiat unos logos pequeños como Acer SKF Brembo OIR Magneti y Marely y Meile también también pueden verse ahí unos logos de AMT Bridgestone Shelby Power un logo de Vodafone y ahí también tiene estos mismos detalles en este otro lado pueden observar ahí la la cabina del piloto la cámara on board que está raspada también ahí pueden ver unos logos de Fiat ahí super super genial este Formula 1 además esa fricción muy muy bueno me encantó demasiado y además voy a hacer un comparativo por ejemplo aquí con el Bravham BT52 como pueden ver se ve reducido de largo bueno no son del mismo tamaño pero igual como que calzan aunque hay diferencias de con el largo muy muy bueno este auto me encantó demasiado y vale la pena tener un Ferrari de la Chell me encanta demasiado este Formula 1 realmente una belleza una verdadera belleza este vehículo y bueno recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los tifosis que son fanáticos de la Ferrari en todo el mundo en todo youtube y además y a todos también los que están viendo este video y por favor necesito comentarios comentarios en este video y por favor hagan clic en me gusta para que yo quede satisfecho con ese con todo eso bueno ya no tengo nada más que decir gracias por su atención soy tfcoyotef1 nos vemos en otro video review chao que estén todos bien cambio y fuera i С